A continuación quiero que miremos con lujo de detalles lo que significa realmente la zona de confort, un concepto que creo que ha sido muy prostituido. Lo vamos a revisar con detalle, pero también vamos a revisar con lujo de detalles cuál es el tipo de cosas que van ocurriendo o que tienen que ocurrir para que cualquiera de nosotros pueda salir de la zona de confort y podamos expandir nuestros horizontes y expandir nuestras oportunidades. Este video será fantástico, es un video que intenta inspirarte e intenta mostrarte un camino para cambiar si es que los resultados que ahora mismo tienes en la vida, en distintos campos, personal, profesional o financiero, si es que esos resultados no son los que tú te mereces o no son los que tú quisieras tener. Este video será de construcción. Comenzamos. Como lo dije al principio, este video se trata de explicar qué significa estar en la zona de confort. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado o estamos en una zona de confort y esto puede ser desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de los negocios. Llegamos a un punto en el cual nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos y esta comodidad realmente nos impide en cierto sentido seguir avanzando y en cierto sentido desarrollar todo nuestro potencial o llevarnos hasta el siguiente nivel. En términos amplios, cuando estamos en una zona de confort, la sensación principal es esta sensación de seguridad y de que todo está bajo nuestro control. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un empleo y tenemos un contrato indefinido. Es difícil que nos echen porque nos tendrían que indemnizar o porque nos creemos muy valiosos y difíciles de sustituir y por lo tanto creemos de cierta manera que nuestro salario está garantizado y que nuestra estabilidad económica está garantizada. Esto nos permite comer tranquilos, dormir bien, disfrutar los fines de semana, ver muchísima televisión. Estamos tranquilos y estamos cómodos. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Nuestra pareja está allí, convive con nosotros, nos acompaña, nos saluda, nos abraza, nos da besos y en algún punto creemos que no es necesario alimentar esa relación y llega un momento en que la relación se comienza a marchitar. Es una zona de conformidad, estamos tranquilos. Ahora, ¿por qué la mayoría de nosotros preferimos estar en nuestra zona de confort a pesar de que intuyamos de que podríamos hacer más o de que podríamos lograr más o de que somos capaces de llegar más lejos? Porque lo que le sigue a la zona de confort es una zona de miedo. En términos generales, es miedo a lo desconocido. Y existe una falta de confianza en cómo nosotros podríamos llegar a enfrentar lo desconocido, cómo nos desenvolveríamos en un entorno de incertidumbre. Y esta falta de confianza nos lleva a que nos afecte de manera importante las opiniones ajenas. Ocurre, por ejemplo, cuando una persona renuncia a un empleo con contrato indefinido para emprender. Si al principio, como es lo normal, el emprendimiento no da resultado, no facturas, de hecho, tus ingresos caen drásticamente, las otras personas, familia, amigos, colegas, te empezarán a criticar, te empezarán a humillar o se empezarán a reír de ti. Como falta confianza, entonces nos dolería muchísimo si gente que queremos nos empieza a criticar o se empieza a burlar o nos empieza a ver con pesar. Y también esta zona de miedo, los propios miedos se convierten en excusas. Podríamos decir, si se trata de emprender, podríamos decir, mira, el 95% de los emprendedores fracasan, es muy difícil sacar un negocio adelante, la mayoría terminan en bancarrota. Entonces, la zona de miedo, esta zona de miedo proviene de tener miedo a la incertidumbre, de tener miedo a lo nuevo y esto es producto de una falta de confianza. De hecho, es producto de una, en mayor o en menor medida, de una falta de autoestima. No creemos en nosotros y por este motivo es que nos afectan tanto las opiniones ajenas cuando no existe en el mundo una mercancía más barata que las opiniones de los demás. Y la mayoría de las opiniones ajenas son críticas constructivas provenientes de personas que nunca han construido nada. Si nosotros nos atreviésemos a cruzar, a atravesar esta zona de miedo, nos encontraríamos con una zona de aprendizaje. Es decir, para atravesar una zona de miedo se requiere de nuestra parte valentía, se requiere de nuestra parte confianza en nosotros mismos, creer que somos capaces de lograr algo mejor, creer que probablemente tal como estamos ahora es una manera de desperdiciar nuestra vida. Si logramos atravesar este umbral, nos encontraremos con una zona de aprendizaje. Y esta zona es muy bonita porque no hay nada más increíble como cuando tú te das cuenta y no es tanto de lo que sabes, sino de lo que no sabes. Esto es muy potente. Cuando te das cuenta de todo lo que te falta por aprender, es cuando realmente te pones en marcha. Y es aquí, cuando las personas están dispuestas, tal como se muestra en este gráfico, a lidiar con desafíos y con problemas nuevos. Pensemos en lo siguiente, la única forma de subir el valor de nuestro cheque es aumentar el tamaño del problema que resolvemos o es aumentando la calidad del servicio que ofrecemos. Siempre hay que recordar que los resultados financieros, son que el dinero mejor, es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad. ¿Cuánto valor añadido entregamos? ¿Cuál es la calidad de nuestro trabajo? ¿Y a cuántas personas impactamos con nuestro trabajo? La otra cuestión interesante de llegar a una zona de aprendizaje es que por el mismo hecho de lidiar con desafíos y problemas nuevos y más grandes, esto nos obliga a la adquisición de nuevos skills o de nuevas habilidades. Claro, si yo acabo de decir que un cheque más grande es producto de resolver problemas más grandes o es producto de entregar más valor o es producto de impactar a más personas o es un producto de estas tres circunstancias, entonces esto inevitablemente nos obliga a adquirir nuevo conocimiento y a ponerlo en práctica. Recordemos que las habilidades no son producto del conocimiento, las habilidades, los skills son producto de poner el conocimiento en práctica. El que aprende y practica aprende dos veces. Además, la mayoría de las cosas importantes en la vida solo se aprenden cuando las hacemos. Es decir, por ejemplo, uno podría decir, yo como emprendedor y como personas que tenemos colaboradores que nos ayudan en nuestros emprendimientos, uno lo que aprende es que el papel puede con todo. Por ejemplo, cuando la gente te presenta un plan de negocios. No conozco el primer plan de negocios que falle sobre el papel, pero cuando tú lo pones a prueba en el mercado, cuando lo enfrentas a la realidad y esta realidad lo aterriza, encontramos una cantidad de errores y una cantidad de fallas y una cantidad de cosas en las que no habíamos pensado. Claro, la única forma de desarrollar habilidades es cuando nos ponemos al fuego, es cuando nos ponemos a prueba y es precisamente estos errores, estas circunstancias, estos problemas lo que realmente pule las habilidades. Y pule las habilidades porque pule el carácter. Otra cuestión es que a medida que nosotros adquirimos nuevas habilidades, porque ponemos este nuevo conocimiento, lo ponemos en práctica y cometemos errores, corregimos los errores y lo volvemos a intentar. Esto es un círculo virtuoso de mejora continua. A medida que transitamos este camino, vamos extendiendo nuestra zona de confort. Piénsalo de la siguiente manera, mira, yo cuando era mensajero y ganaba el salario mínimo, yo me sentía muy tranquilo con el salario mínimo, porque era lo que yo conocía, era a lo que yo estaba acostumbrado, esa era mi realidad. Pero cuando ya no me ganaba 200 dólares, sino que me ganaba mil dólares, entonces yo me ajusté a esa nueva realidad, ya me sentía tranquilo con esa nueva realidad. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasas de 200 dólares a mil dólares mensuales? Pues que tu zona de confort se expande. La zona en la cual tú puedes habitar y desarrollar tu potencial se expande. Ahora, cuando pasé de mil dólares mensuales a cinco mil, nuevamente expandí mi zona de confort. Pero observen lo siguiente, expandir la zona de confort es un producto de expandirte en términos de conocimientos. Es un producto de expandirte en términos de habilidades y es un producto de expandirte en términos de ingresos. Es un producto de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida se comienza a convertir en una escalera ascendente. Para la mayoría de las personas, su vida es un sofá. Cuando a mí alguien me dice, Ángelo, yo estoy muy feliz porque llevo en mi trabajo 10 años, 20 años, 40 años. Yo lo que pienso es, pero tu vida es un sofá. Lo único que te falta es que te hagan el ataúd para que te acuestes del todo. Cuando tú comienzas a expandir tu zona de confort es porque expandes tus habilidades, porque te expandes en conocimiento y porque aumentas la calidad de tu trabajo y el valor añadido que entregas con tu trabajo o con tu servicio. Y por lo tanto, tu vida es una escalera ascendente. Después de cruzar este umbral de la zona de aprendizaje, que creo que es un umbral que uno nunca realmente deja de cruzar, porque los que estamos expandiéndonos constantemente, estamos constantemente aprendiendo. Para expandirte constantemente, debes constantemente estar aprendiendo. No te puedes considerar jamás un producto terminado. Pero después de pasar esta zona en etapas tempranas, llegas a una zona de crecimiento. ¿Qué es una zona de crecimiento? Cuando todo esto que tú has aprendido y que has puesto en práctica y que te ha generado cometer errores, que los has corregido y lo has vuelto a intentar. Y por lo tanto, pules tus habilidades al tiempo que pules tu carácter. Es decir, empiezas a desarrollar una personalidad muy fuerte y empiezas a desarrollar también una fuerte convicción acerca de lo que te sientes capaz de lograr. A medida que vas teniendo este tipo de crecimiento, llegas a una zona de crecimiento. ¿Qué significa la zona de crecimiento? La zona en la que tú empiezas a ver o observar resultados tangibles. Tus ingresos comienzan a explotar. Tu calidad de vida comienza a mejorar. Te conviertes en un referente. Te conviertes en alguien en el que otras personas se quisieran convertir. Te conviertes en ejemplo. Tu vida cambia de manera radical. En ese momento de tu vida, cuando estás en una zona de crecimiento, estableces nuevas metas. Tus metas son más grandes. Tus metas empiezan a ser gigantes porque te sientes capaz de todo. Y en ese sentido también encuentras un propósito y vives tus sueños. Realmente cuando llegas a una zona de crecimiento es en ese punto, cuando renuncias a tu empleo porque ya te crees capaz de valerte por ti mismo, cuando empiezas a caminar de manera firme hacia la libertad financiera. Y esta libertad financiera entiendes en tu corazón que solamente la podrás lograr cuando encuentras un propósito, te vas a muerte con ese propósito y empiezas a vivir tus sueños. Por ejemplo, ese es un momento en el cual yo estoy y a partir de allí tú empiezas a conquistar nuevos objetivos. Te conviertes en un ganador, te conviertes en un campeón, te conviertes en un ganador serial. Siempre estás moviéndote hacia arriba. Nunca paras de aprender y por eso nunca paras de crecer. Y creo que esta es una manera maravillosa de vivir. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, quiero sugerirte realizar nuestro máster de libertad financiera y de finanzas personales. Es un seminario fantástico, es 100% video y es 100% online. Y a través de este entrenamiento te explicaré de manera concreta cuáles fueron los pasos que desde el punto de vista financiero, yo personalmente tuve que dar para lograr de manera efectiva mi libertad financiera. Si crees que mi historia es meritoria y si crees que conmigo puedes aprender porque tengo la experiencia, aquí debajo te dejo un link del máster de libertad financiera. Es fantástico, no te arrepentirás. Revísalo y nos vemos en los entrenamientos. Si tú sientes que estás muy relajado, que pasas demasiadas horas tirado en el sofá, o demasiadas horas viendo la televisión y haciendo introspección, sientes que pasas demasiadas horas perdiendo el tiempo y al mismo tiempo crees que tienes un potencial enorme por descubrir, entonces indiscutiblemente estás en una zona de confort. ¿Cuál es el problema? Que aunque aparentemente tú estés cómodo porque crees que tus circunstancias no van a cambiar, tus circunstancias van a cambiar. ¿Por qué? Porque aunque tú creas que no te van a cambiar de tu trabajo, o aunque creas que vas a tener ingresos estables, tú estás envejeciendo. Y fíjate que al estar en una zona de confort, esto evitará que tú entres y atravieses este umbral que hablamos de la zona de miedo, y si no atraviesas la zona de miedo nunca entrarás en una zona de aprendizaje, como no estás aprendiendo, como no estás construyendo skills en tu cabeza y después a través de tus manos, construyendo algo real con tus manos y desarrollas nuevas habilidades, en realidad te estás quedando rezagado. Y lo que ocurre cuando te quedas rezagado, como el mundo se está moviendo, porque el mundo se está moviendo, en algún punto te toparás con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que estuviste tranquilito entre los 20 y los 40 años o los 50 años, y a los 50 años te dicen, Pepito, no sabemos qué haríamos sin ti, pero lo sabremos a partir de hoy. O cuando encuentras con qué, van a cambiar uno de 40 por dos de 20. Siempre tenemos que estar empujando hacia adelante, porque si no, lo que va ocurriendo en realidad es que nos vamos quedando en los vagones de atrás, y los que se van quedando rezagados, se van quedando rezagados en términos de ingresos, porque se quedan rezagados en términos de conocimiento, en términos de skills, y en términos del valor que le entregan a la sociedad. Los ingresos o el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad, y si esto lo entendemos, y logramos salir de nuestra zona de confort, nuestra vida será maravillosa, nos dedicaremos a nuestros sueños, estaremos constantemente conquistando nuevos hitos y nuevos objetivos, y tendremos siempre una razón para vivir, y no tantas razones para dormir. Espero que este video haya sido de valor para ti, si es así, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales, y considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda tomar los 365 audios y videos de nuestro servicio de audios de mentalidad, riqueza y abundancia. Durante un año completo recibirás todos los días en tu correo electrónico, un audio de mentalidad, riqueza y abundancia, que te facilite en el camino para atravesar este umbral de miedo, y llegar hasta una zona de aprendizaje, y después hasta una zona de crecimiento. Es fantástico, te dejo aquí un link con los detalles. Ahora sí me despido, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!